Un grito en la noche para no llorar Un grito en la noche, liberación final ¡Ay, güey! Ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito con mi gran amigo David Ostrowski Ay, aunque me ganaste hace ratito en Chupa y Voltéalo ahorita vas a ver quién es quién en la ruleta rusa a la mexicana ¡Va de nuevo! Y ahora sí, Ostrowski, para que sepas de qué se trata esto está con nosotros Villalpando ¡Un aplauso! ¡Ah, güey! ¡Ay, caro! No te espantes de esa actuación Esta es la ruleta rusa a la mexicana Aquí tenemos una docena de huevos Ocho de ellos están duros Pero cuatro están crudos Cada uno en su turno tomará uno de estos huevos y se lo estrellará a sí mismo en la frente Aquel que se estrelle dos huevos crudos será el perdedor ¿Están listos? No, no, todavía no, porque yo traigo mi condón ¡Ah, pues yo también! ¡Ay, sí! ¡Mira! ¡Ay, güey! Y rosa Gracias, ayúdame, Villalpando Vamos a ver quién gana, si Platanito... Espérate, ¿de qué se ríen? ¿De mí o de él? Y que comience el duelo Ostrosky ¿Y si duele? Huevo tocado, huevo jugado No se vale estarlo cambiando ¿De acuerdo? Yo diría que dos huevos tocados Bueno, ya lo... Venga El primero en escoger va a ser Ostrosky Se lo revienta Una Y una vez Ya A mí mismo Sí ¡Tres! ¡Ah! ¡Qué! ¡Vamos! Es el turno de Platanito Ok No, 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 no ¡Ahí les va! ¡Ay! Venga, Platanito Sí duele Dos Tres No, man Uno cero ¿Quién va a ganar? Híjole ¿Quién va a ganar? Pues tú, güey Es el turno de Ostrosky No, manche Venga Una Dos ¡Ah! ¡Ah! El próximo que se truene uno crudo será el perdedor ¿Viste? ¿Qué pasó? Es el turno de Platanito Espérate, ya se manchó ¿Qué? ¿El señor? ¿Qué va a hacer? No, no, no No, en la corbata, ¿cómo en la corbata? ¡Ah! ¡Ah! ¡En mi saco, no! ¡Ah! ¿Listo? Dale Elige Pero sin ver ¡Ah! 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 Platanito, están aquí arriba ¡Ah! 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 ¡Era duro! ¡Empate! ¡Empate! ¡Tengo suerte! ¡Vamos! David Si Ostrosky se revienta este huevo, habrá perdido el juego ¡Ah! ¡Ah! Se prepara Vas a perder Lo balancea ¡Ah! ¡Ah! ¡Era duro! Seguimos empatados, señores ¡Y gané! ¡No, todavía falta que le hagamos! ¡Ah! ¡Gané! ¿Qué? ¡Gané! ¡Era para títeres! ¡No, pero se lo tronó él! ¡Ja, ja, ja! ¡No, perdón! No entendí, o sea, era para mí ¡No entendí! ¡Doso sigue! No, perdón Le toca a Platanito, estaba escogiendo Platanito ¡Ah! ¡Este! ¡Este! ¡Híjole! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Auch! ¡Auch! ¿Dolió? Sí, mucho. Es el turno de Ostrosky ¡Auch! ¡Ah! Elige uno de los blanquillos ¡Una! ¡Prepara! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y! ¡Tres! ¡No! ¡Era duro! ¡No, manches! ¡Siguen empanados, señores! ¡Sí! ¡El ganador! ¡Todavía no! ¡Todavía no! ¡Venga! ¡No, manches! ¡Ok! ¡No, manches! ¡Se prepara! ¡Dos! ¡Y! ¡Ah! ¡Era duro! ¡Y sigue la pelea! Ostrosky ¡El que tú quieras! ¡Y! ¡Y la perdió! ¡Ya perdió! ¡Ya perdió! ¡Sí! ¡Ah! ¡No, manches! Señoras y señores, aún quedan dos huevos. Siempre quedan dos. ¡No, manches! ¡Una! ¡Mmm! ¡Dile! ¡Dile! ¡Una! ¡Ah! ¡Será duro! ¡Ah! ¡Le falta uno! ¡Falta uno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué? ¿No trueno? ¡Ándele! ¡Gané! ¡Eh! ¡Gané! ¡No! ¡Está vivo! ¡Ah! ¡Sigue vivo! ¿Vas? ¿Yo me lo trueno? ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Más que chutas! ¡Ay, me da… ¡Ya! ¡Ah! ¡Se reventó en el suelo! ¡Gané! ¡Perdió Platanito! ¡Eso es todo! ¡Ganó Ostrosky! ¡Ganó Ostrosky! ¡Y no se vayan porque esto fue Ruleta Rusa La Mexicana! ¡Y no se vayan porque ya viene Javier Díaz Dueñas! ¡Y Gaby Ramírez aquí en Noches con Platanito! ¡Regresamos! ¡Gracias! Me enamora Que me hagas con tu boca me enamora Que me lleves hacia el cielo me enamora Que de mí sea tu alma asombradora La esperanza de mis ojos Tienes mentiras Tienes mentiras ¡Gracias! ¡Gracias!